¿Qué es el marketing digital? Marketing digital son el grupo de acciones, de estrategias, de tácticas que puede realizar una compañía o una persona para tratar de lograr objetivos comerciales, publicitarios de visibilidad a través de medios digitales. ¿Cuáles son esos medios digitales? Sitios web, medios sociales, dispositivos móviles, cualquier cosa que se desenvuelva o que se realice en el mundo digital para obtener esos objetivos específicos de mercado. Pues el primer tip que les voy a dar para posicionamiento de motores de búsqueda es entender que el posicionamiento de motores de búsqueda como tal es una táctica de adquisición de prospectos. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del posicionamiento de motores de búsqueda lo que yo debo luchar es más que conseguir tráfico, conseguir clientes potenciales para mi negocio. El secreto del uso de esta táctica está en fijarse unos objetivos claros comerciales y no fijarse unos objetivos de tráfico por volumen. Una vez entendido eso, ya lo que sigue es un proceso entre técnico y de construcción de contenidos para lograr visibilidad para el buscador. Todos esos consejos se los voy a profundizar en el curso, pero tiene que ver mucho con la forma como se construyen los sitios web, el blog o lo que quieran, y la forma como se construyen los contenidos para ese sitio web o para ese blog.